Vamos a comer unos tacos ahí a la esquina del Zócalo con la presa. Sí. Amigos y paisanos, llegamos al corazón de la Costa Grande para ser exacto a San Jerónimo de Juárez. Y el día de hoy, entre muchas cosas que ya hemos hecho, tenemos que tomarnos la oportunidad de cerrar la noche con broche de oro. Y qué mejor manera que hacerlo en la capital del taco y probar los tacos que aquí se preparan. Presidenta, nos tocó venir al centro de San Jerónimo a probar los tacos. Así es, donde el primo, estamos donde el primo. Échale la cámara al primo. Desde que tengo una razón siempre han vendido tacos, han vendido tacos, perdón, aquí alrededor del Zócalo, de San Jerónimo tacos, de tripitas, de carnitas, de pastor, de carne enchilada, de chorizo también. Y hace aproximadamente 5 o 6 años comenzó el festival del taco y de ahí vino el boom, la capital del taco, San Jerónimo, la capital del taco. Porque la gente viene aquí, es la parada obligatoria, pues de la gente que transita hacia la Costa Grande, son 5 o 6 de la tarde, tú ya sabes que pasas y hay tacos en San Jerónimo. En la mañana también se venden tacos, así que, pues por aquí andan algunos personajes como Panta, que fue el que inició, y junto con May y muchos taqueros, los Ortices y demás, empezaron con el festival del taco, así que somos la capital del taco. Y tacos de todo tipo, ¿eh? Sí, tacos de barbacoa también. Está muy variado, güey, y menudo. Sí, sí, sí. Ya nada más hay en el ney. Ahí está, ahí está. Salto de piña. Adelante, adelante. Este es de ubre. No, de cecina. ¿Dónde está el presidente? ¿Son los míos? Sí. Adelante. Gracias. Los de ubre. Gracias, gracias. Mi modo, yo pedí de ubre, porque para mis rumbos no son comunes, ¿eh? ¿Los tacos? De ubre, de ubre no. De ubre no es como que muy común. Sí hay de cecina, hay de bistec, cuadero, de tripa, pero de ubre no. Está caliente todavía. Hay que aprovechar. Bayo, comparo atrás de cecina. Buenísimo, ¿eh? Gracias. Está caliente. Mi modo, así, vámonos. Y como aquí la mayoría nos conocemos, pues vivimos todo el tiempo en familia. Sí, seguro. De verdad que también bueno los de ubre. Y con piña. Se me hace rara la piña en los tacos que no hacían al pastor. Los tacos de Juanito, ¿eh? Muy buenos también. Tienes que regresar. Para que vayas a los tacos de Juanito. Muy buenos también. Estamos encantados. Pues, presidenta, muchas gracias por acompañarnos a cenar también. Ya nos tomamos un café, ya venimos a cenar. Nosotros seguimos recorriendo, disfrutando su municipio, disfrutando la gastronomía y encantados de estar aquí. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, por tomarse aquí. Un gusto para mí, y vean, señores y señoras, porque estamos en la capital del taco, en San Jerónimo, el grande, en la costa grande. Muchas gracias, Giovanni. ¿Soy de Guerreros, señores? Soy de Guerreros, señores. Sí, señora. Sí, señor. Perdón, gracias. Aprovecho, vénganse. Vénganse, no saben lo que están perdiendo. Aprovecho. Buenas noches, bro.